La adicción te está matando Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones Si te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy bien amigos, estamos aquí en Al Aire en Guanatos FM esta tarde Martes, estamos empezando meses, agosto Y bueno, el calor sigue, esta tarde calurosa Y esta tarde le damos la bienvenida aquí al terrible Matt Hola ¿Cómo estás Matt? Sí, bien Bien, bien, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vas a enseñar el día de hoy? Puedo, pues fíjate, les puedo enseñar el juego de Rainbow Friends Un juego especialmente de terror que no da nada de terror Platícale a la gente que es Rainbow Friends Rainbow Friends es un juego en donde cinco monstruos te perseguirán, pero son de colores Serán Blue, Green, Orange y Purple Red será quien no te puede perseguir, será el principal de todos Y cada quien tiene algo Ya que Blue no es tan listo, pero te puede atrapar a la vez Green es ciego, tiene los brazos muy largos Orange es muy rápido, es como un lagarto Purple vive en las alcantarillas, no se puede mostrar su rostro verdadero O sea, nos estás diciendo que todos ellos tienen colores Sí ¿Eh? Ajá, le llaman así ¿Y tienen poderes? No, totalmente no Solo que Red es un científico loco ¿Quién inventó a los Rainbow Friends? Y entonces ¿Y dónde viven los Rainbow Friends? Tienen dos capítulos Puede vivir como una tipo fábrica Digo, un parque chiquito, o sea, chico Y en la segunda parte, un parque de diversiones grande Vamos a pedirle a Israel que nos ponga el tema musical de Rainbow Friends Para que la gente más o menos sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rise, rise The rainbow friends with the rainbow ants They love meeting you and your friends The rainbow friends with the rainbow ants They love meeting you and your friends The rainbow friends with the rainbow ants They love meeting you and your friends Está en color gris la canción Mira, lo que pasó, vieron a la gente que estaba sin color Esa gente quemaron algo y todo el mundo se volvió gris ¿Y algún día volverá a tener color el pueblo? ¿Quién sabe? Necesitaría como un ejercicio de rainbow friends Pero no, tal vez no ¿Los rainbow friends tienen un jefe o algo? O sea, como un jefe común ¿Alguien principal? Sí ¿Quién es? El principal de todo es Blue Se dice que es el rey Si se dieron cuenta tenía una corona Muy bien, muy bien ¿Y de qué trata toda la caricatura de Raymond Friends? No es una caricatura, es un videojuego Bueno Se trata Que monstruos te persiguen Hablando del capítulo 2 Y a continuación les hablamos del capítulo 2 En donde Están en un parque Grande En donde Ah, también no les dije Los jugadores tendrán Que agarrar Unas cosas que Red Les pida A continuación En el segundo capítulo Aparecen dos nuevos monstruos Yellow Y Sian Esos dos monstruos Son unos nuevos Que Yellow Es un Terdodactilo Sí Que Que no puede volar Solo Si Tiene un Elice En su Espalda Y así puede hacer que vuele ¿Por qué crees que a los niños les gusta esta caricatura? De hecho No Fíjate No sé Fíjate Eso sí no sé Pero Mira Sian es un color Muy Como Brillante Brillante Sí Algo brillante A pesar es rápido Como Orange Y A ti ¿A ti por qué te gusta esta caricatura? Pues es que mira Ese fue el juego de terror que más me gustó Ni da miedo para empezar Oye Oye y las otras caricaturas que te gustaban ¿Cuáles eran? O sea caricaturas o videojuegos Divídelas como quieras A ver Ah Te gustaba Mario Bros ¿Verdad? Me sigue gustando Ok Ok Entonces ¿Qué vende esto? Oye ¿Y qué videojuegos hay de Mario Bros? ¿Qué mundos hay? Mira Hay En los juegos principales de Mario Bros Hay como A ver Déjame contarlos Ocho mundos ¿Y cuáles te gusta jugar? O sea ¿Mundos? Sí Ustedes deben de pasar todos los niveles Así puedes pasar el mundo Entonces no No sé ¿Cuáles recomiendas a los niños jugar? O sea ¿Mundos? Sí Me gusta mucho El mundo de la piedra Ese es el mundo Seis En donde Debes De derrotar A un hijo de Bowser Llamado Roy ¿Y ¿Quién es el personaje que mejor te cae de Mario Bros? O sea ¿Que me gusta? Luigi Mario La princesa De personajes me gustan dos Sí Para empezar me gusta Roy Y Luigi Eso me gusta ¿Y te gusta más que Mario Luigi? Que Luigi me gustaba Y Rui ¿Ya te gusta más que Luigi? Ajá Muy bien Bueno ¿Y cómo juegas Mario Bros? ¿Dónde están esos cassettes? Puede ser el Nintendo Switch Puede ser el Nintendo Switch Wii U En cualquier consola Bueno No en cualquier También hay juegos Hay consolas en donde no está Como Wii U Nintendo Switch Nintendo Switch El 3DS Y son todas las consolas que conozco Pero hay aún más ¿Qué le recomiendas a los niños cuando juegan? ¿Que juegan mucho o poquito? ¿O como les digan sus papás? Eso mero Como les digan sus papás ¿Y tú obedeces a tus papás con el tiempo que tienen que jugar? O sea ¿El tiempo que me ponen? Ok ¿El tiempo que me ponen? ¿Te parece justo o injusto que te pongan tiempo? Mira Cuando algo Como algo Como trapear o así Me ponen tiempo Ah ¿Como trapear? ¿Te ponen tiempo? Ajá Me ponen Si hago como lectura O cosas así Me dan tiempo O sea ¿Te dan 5 minutos? ¿10 minutos o algo así? ¿Y eso te parece justo o injusto? No A veces me dan media hora O Una hora Órale Pues una hora es un buen ¿No? En el Nintendo es como un minuto ¿Por qué? ¿Se va rápido el tiempo? No En serio En el Nintendo es un minuto O sea una hora es un minuto ¿Un minuto? ¿O se te hace a ti que es un minuto? Un segundo O se te hace a ti que es un minuto Se te hace a ti que es un minuto No No en serio Así es Así es en serio Si son 2 horas 2 minutos Oye ya vamos a volver al tema ¿Qué tema? ¿El de Raymond? Sí Pues regresa tú Regresamos Regresamos Si te pones el agachado Si te pones el agachado Tu personaje se va a agachar Si te pones el de la caja Tu personaje se va a poner la caja Pero se pregunta para qué la caja ¿No? La caja sirve cualquier Cualquier Rainbow Friends Pero no que no digan como Me sirven en todo No, no, no A veces no puede servir como en green Por tu O Cien Es importante mencionar que tienen los nombres Ajá De los colores en inglés ¿No? Sí, pero cien En inglés también se dice cien Como en español No es raro Bueno Por ejemplo Purple es Morado violeta ¿No? Ajá Es morado Mira para empezar Cien No te puede ver en la caja Menos Pero, pero, pero Te puede mover en la caja No, así, así Pero en verdad Si te mueves Te detecta Muerde la caja Entonces será mejor que Te quedes quieto Y estos juegos ¿Dónde los podemos encontrar? No se pueden encontrar Como en consolas Se pueden encontrar En iPad Y teléfonos Y computadoras Eh, se llama el juego Roblox ¿Es el Roblox ese? Sí ¿Es el Ramón Friends? Sí Roblox ¿Crees que hay un lugar Que se pueda jugar gratis El Roblox? Por Plaza Patria Ok Platícanos tu experiencia Dinos, dinos, dinos Si quieren jugar Gratismente Vayan a Plaza Patria En donde Al lado de Kixania Van a ver como Una tienda de computadoras Se meten Y van a ver computadoras ¿No? Pero van a Pero van a creer Que no va a ser No va a ser gratis ¿Verdad? Despiden que si pueden jugar Y va a ser Totalmente gratis Les van a decir que sí ¿Con quién tienes que hablar o qué? Con una persona ¿Y te da chance de jugar? Pues sí ¿Tú hasta cuántas horas has jugado ahí? Diez ¿Diez qué? Diez horas No, diez horas mucho Mucho, así que mucho Bueno Como les decía En el capítulo uno El agachado Sirve para muchas cosas También en el capítulo dos Si se dan cuenta Si juegan en un día Rainbow Friends Abajo Va a haber un huequito En donde te agachas Y puedes moverte Y entrar al huequito Y ahí no te atrapan Y nadie 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 Ninguno Ni uno Ni uno También sirve En el capítulo uno Al final Debes de irte Por los ductos De ahí Y ahí Cuando terminas Ahí hay una reja Y hay un huequito Ahí que te deja pasar Al otro lado Agáchate Y así Podrás pasar ¿Cuál es el juego Más difícil Que has jugado En toda tu vida? En toda mi vida Ay caramba En tu larga vida Mira Que fue Mario más Rabbit Kingdom Battle ¿Cuál? Mario más Rabbit Kingdom Battle Platícanos un poquito De ese juego Ese juego Se llama De Mario Y tal vez Si no lo conozcan Rabo O sea Se llaman Rabbit Si Rabbit En donde Pasa algo Que un rabbit Agarra Como Unos lentes Tipoletes Se los agarra Se los pone Y luego Empieza a disparar Unos rabbits Que tenían ropa Y esa ropa Cuando le disparaba Los rabbits Se convirtían Como Rabbit Peach Rabbit Mario Rabbit Luigi Rabbit Yoshi ¿Y por qué Era difícil Ese juego? Mira Puedes conseguir Personajes Por mundo Solo que Me quedé Trabado En el mundo De hielo En el segundo Mundo ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Ella estaba en el jefe Final 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 Pero ese jefe Es bien difícil Ni sé cómo derrotarlo ¿Por qué? ¿Qué te hace? ¿O qué onda? O sea A veces te congela Te aplasta Llamas a sus enemigos No inventes Es muy difícil O sea Es difícil de ganarle Sí Es que cuando Crees que ya le ganaste Como que se derritió Y se va Y se va Al otro lado En donde ya No va a tener Creo que ya conozco Cómo derrotarlo Pero no lo No lo derreté Para derrotarlo Debes dejarlo Un montón de veces Para O sea Dispararle Y ahí Se debe de derretir Cuando ya esté Totalmente derretido Ya Ya Se acaba Y ya Ganos Muy bien Te voy a enseñar un video Que te va a dar risa ¿Te parece? Ok 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 Prométeme que Este le da mucha risa A Matt Ok ¿Cuál era? Ok Vamos Pídeselo Israel 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 Por favor Por favor Pero no dijiste Que usarías Ese coche Lo siento Blue Pero no pusiste Norma Te ganaremos Igualmente Vamos a verlo 3 2 1 Go 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 Vámonos Dejen su like A mi tremendo carro No es justo Bueno Bueno Siempre quejándose El bichito azul Hagámoslo con el mismo coche De acuerdo Tenéis razón Vamos a ver 3 2 1 Go 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 Ay Corre y no llores Pero Orange El video que más risa te da ¿Y a ti? Bueno Vamos a ir a un corte comercial Se lo vamos a pedir a nuestro estimado Israel Y ahorita regresamos con más Gracias 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 ¡Gracias! Aquí con Israel y recordemos que tenemos aquí al terrible Matt, al terrible Mateo aquí, que nos está en nuestro asesor en juegos. Y también tenemos a Jesús González en la línea, estimado Jesús González, ¿dónde andas? Jesús González, ¿estás ahí? Jesús González en la línea. Bien, bien, Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te oigo lejos. Aquí estamos, aquí estamos. Hay como un cierto eco, bájale al radio, a tu teléfono. ¿Ya? Bien, bien, aquí ya, con ustedes. Sí, había un recicle ahí, todavía lo hay, todavía lo hay. Te llamamos para pedir tu opinión. Primero, el Matt te quiere saludar aquí, Matt. Saluda a Jesús. Hola. Sí, había un recicle. Hola, golea. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, listos, listos. Perfecto, platícanos un poquito de fútbol, Chuy, tú que eres especialista en esto. ¿Platicar de la League Club o qué quieres hablar, Héctor? ¿Cómo viste esa tremenda comisión de selección nacional que crearon en la que omitieron, por ejemplo, a Hugo Sánchez y pusieron a guardar? Fíjate que para mí es, esto es ya de años, es un problema que ha estado aquejando mucho al fútbol mexicano, donde la gente de pantalón largo, tú sabes que hacen lo que quieren con el torneo de México, aquí el torneo MX. La gente, la gente, la verdad, no tienen escrúpulos, hay que decirlo tal cual. Ahí lo que buscan es el dinero, ahí lo que buscan es el negocio en la Liga MX. Y bueno, dejan a un lado lo que es el fútbol, el plano futbolero, porque a la gente que en verdad sabe de fútbol y que puede llevar a la selección a un plano, pues mejor, pues no. Optan por hacer ellos sus trucos, sus mañas y lo que ellos quieren es sacar más dinero a la selección mexicana y no ayudar al fútbol mexicano, que la verdad se está estancando. Y feo, Héctor, y lo estamos viendo en esta Copa, en la League Cup, esta Copa, como ya lo mencionamos, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en donde se están enfrentando los equipos mexicanos contra los norteamericanos. Y bueno, van parejos, ahorita se ven parejos los partidos, los equipos mexicanos le están dando pelea a los americanos. Muy bien, y ¿quién crees que se siente dueño del fútbol mexicano? La verdad, la verdad, la verdad, queremos la verdad, Chuy. La verdad, las televisoras, las televisoras son las dueñas de la selección mexicana, no me dejarán mentir, hay televisoras aquí en México con mucho monopolio, mucho poder. Y pues ellos son los que tienen a la selección sumisa, ellos son los que han hecho a la selección estar donde está, ellos, como te comenté hace un rato, se van por el dinero, ellos quieren el rating, el marketing, vender playeras, vender souvenirs de la selección. Y el fútbol, pues lo dejan a un lado, al tomar decisiones erróneas, que lo han hecho a través de los años. Y la verdad es que, pues, el fútbol mexicano se está estancando y feo, ¿eh? ¿Qué futuro le ves al fútbol mexicano, Chuy? Yo, la verdad, como igual que muchos comentaristas, compañeros de nosotros, la verdad es que vemos un futuro para el fútbol mexicano. Si no se ponen las... La verdad es que vamos a terminar mal, al rato Estados Unidos, y no al rato, ¿eh? Ya se está viendo, ya nos están ganando el camino. Ellos están haciendo su torneo, tienen un nivel, la verdad, impresionante. A México lo están dejando a un lado. Veremos ahora qué pasa con el regreso de México a la Copa Libertadores. A ver si... Es porque eso es lo que le hace falta a México, a los clubes mexicanos, un roce internacional, que lamentablemente, pues, no lo hay. Para ti, ¿cuál de los torneos? ¿Qué importancia le darías a los torneos que tiene la selección mexicana? Ejemplo, para ti, ¿para ti la Copa Oro es importante? No, no, la Copa Oro son partidos moleros, como lo ha dicho mucha gente. Son partidos donde realmente México no agarra nivel. Al contrario, ya los equipos de Centroamérica están alcanzando a México en nivel, ¿eh? México está estancando. En vez de México crecer, se está estancando en el nivel. Y los equipos de Centroamérica están agarrando un mayor nivel. El caso de El Salvador, Honduras, Guatemala, están ya agarrando un poco más de nivel. Porque antes eran goleadas, no me dejarán mentir, antes México los goleaba seis, siete goles. Y ahora ya no, ahora ya México sufre para ganarle a esos equipos. Ya son partidos de 1-0, 2-1, muy reñidos los partidos. Y la verdad es que México no hace algo que le meta fuerzas básicas, que no meta tanto extranjero a la liga. Que desde abajo implementen una infraestructura. La verdad es que el fútbol mexicano, yo siento que vamos a estancarnos. Es muy feo, ¿eh? Si no tomamos las riendas, los directivos más que nada, se centren en lo que es el fútbol mexicano, no tanto en el dinero. Podremos rescatar nuestra liga. ¿Tú eres de los que piensan que el entrenador nacional tiene que ser mexicano, Chuy? No, fíjate que no Héctor, yo soy de la idea de que puede venir cualquier entrenador a México, demostrando que tiene un nivel. Yo creo que cualquier entrenador puede venir y dirigir la selección. El caso es que, o lo malo es que aquí, a veces, meten a un entrenador que porque es amigo de tal, que porque viene con referencias buenas, viene recomendado. Que porque es el compadre, el padrino. Es que, sí, 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 hay veces que son entrenadores que no tienen el nivel para ser en la selección, o que tal vez no se adaptan bien al fútbol mexicano. Eso es también un error, porque cómo quieres traer a veces a un entrenador de Europa, un entrenador sueco o suizo, al fútbol mexicano que no conoce, ni P del fútbol mexicano no conoce nada. Es llegar en blanco. Y muchas veces ni el idioma hablan, ¿no? Sí, así es, el idioma, el idioma es otro tema. No se acoplan mal idioma a las costumbres de aquí de México. Realmente al sistema que tiene el fútbol mexicano, ellos vienen de otra parte del mundo, donde tal vez el fútbol es más competitivo, de más nivel. Y bueno, llegan a una liga donde, lamentablemente, pues el nivel no es tan alto como en Europa. Y pues no le hayan, no le hayan el hilo. Y la selección no avanza. No me dejarás mentir cuántos entrenadores han venido a la selección mexicana, extranjeros. Y no, 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 no pasa de, no pasamos del, al quinto partido. Ese quinto, y el último mundial ya ni siquiera el cuarto, ¿no? Así es, ya así es, el Tata Martino, la verdad es que salió, salió como un rata en quemazón de la selección mexicana. Ya la gente hasta lo quería linchar aquí en México. En ese partido contra Argentina, donde regala, regala el partido, una alineación que la verdad, no, México no la, no la había implementado. Y le regala el partido, le pone a Argentina en bandeja de plata el juego y pues de ahí viene todo, ¿no? De ahí ese partido que siento que fue el que cambió el rumbo de la selección mexicana. ¿Y en qué momento crees que México perdió el rumbo de todos estos entrenadores? Digo, porque aún así, aunque iba peor en los últimos mundiales, pasábamos a la nivel, a la fase de grupos, ¿no? Sí, así es, hay, hay otros, otras etapas donde la selección mexicana incluso estuvo cerca de llegar al famoso quinto partido, donde pasaba México sin, sin mucho esfuerzo, en algunos, en algunos pues se topó con rivales de, de calidad muy superior, pero que México con el corazón, con la garra, les dio batalla y terminó México calificando siempre a la ronda de, de fase de grupos, pero, pues te digo, lamentablemente a la hora de, de la verdad, como que México, pues no sé si sea psicológico, no sé qué pasa con la selección que cuando ya llegan a la hora definitiva, pues lamentablemente no dan ese paso, ese paso que, no hace falta ese pasito nada más para poder, eh, pasar a otra, a otra fase, y ya hablar de otras cosas mayúsculas. ¿Tú crees que sea el problema de México es la mentalidad del jugador mexicano? Yo creo que hay, hay, hay parte de eso, de la mentalidad, aunque tú ya has visto que hay jugadores que ya están, ya están inmigrando a, a otras, eh, a otros países, a otras ligas, a jugar, ya el jugador mexicano, ya, no tiene la mentalidad como antes, antes, ¿te acuerdas de, del jamaicón? Aquel jugador que, eh, pues, le da miedo salir de México a otro país a jugar, es decir, que extrañaba su país, su tierra, su comida, ya esos jugadores. No, platíquenos, platíquenos de ese caso, ya. Refrescame la memoria. ¿Quién el jamaicón, jamaicón? Repíteme, ¿te escuché? Refrescame la memoria del jamaicón. Sí, el jamaicón, un jugador que le podamos en el jamaicón, y llegas ahí en el Atlas, recuerdo que lo contrataron un club español, y, pues, él, en una entrevista allá en España, pues, decía que, que extrañaba México, que extrañaba la comida, que extrañaba su familia, que extrañaba todo, y, pues, al final se regresa a México, no, no duró mucho en Europa, es ese síndrome del jamaicón, quedó ese síndrome, y muchos jugadores, pues, los, los criticaban por eso, ¿no? Con ese síndrome del jamaicón, que, que no querían estar en otro país, estaban aquí a gusto en su, en su, en su liga, en su país. Aparte, pues, ganando, tú ya lo sabes, cantidades, la verdad, increíbles, que no, que no, no, uno, no, a veces, no alcanza uno a, a dimensionar las cantidades que ganan, y, bueno, ahora, como que ya se está quitando ese, ese síndrome del jamaicón, ya muchos jugadores, ya están saliendo a Europa, ya están haciendo historia en otros clubes, pero todavía falta mucho, ¿eh? Falta mucho para que, para que México llegue a un nivel como Argentina, como, como Brasil, como Uruguay, el mismo Chile, creo que falta todavía mucho, ¿eh? Nos falta mucho por recorrer, y si no hacemos algo con, con los federativos, te digo, con la liga, yo creo que para, eso va para rato, todavía falta mucho para que México llegue a ese paso, lo veo yo estancado todavía, como me quedamos. ¿Crees que seguimos siendo un país de conquistados? O sea, de, llega un argentino y le entregamos todo, todo. Sí, 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 se sigue viendo, hay, hay entrenadores, ahorita que vienen, de Argentina, de Brasil, de, de otros países aquí en Sudamérica, que no traen cartel, de hecho no traen mucho cartel, pero nada más por ser extranjeros, les dan al equipo. ¿Por qué? Bueno, una, porque quieren vestir en la liga mexicana, decir, hay, tenemos entrenadores extranjeros en nuestra liga, vienen a apoyar, vienen a mostrar otra cosa, otra cara diferente, pero realmente no, tú mismo has visto que hay entrenadores que, así como llegan, se van, sin pena ni gloria, así como vienen, se van a su país, no hacen nada, otros que sí, otros que sí, sí hacen aquí una, una carrera, una, una vida en el jugo mexicano, y, y les va bien, ahí, ahí está el ejemplo de, de Antonio Mohamed, es un entrenador, ya lleva aquí años, toda su vida la ha hecho aquí en, en México, su vida futbolística, y te puedo hablar de más, de Romano, de Lavolpe, te puedo hablar, de entrenadores que, que han hecho aquí, el propio Siboldi, que está ahorita en Tigres, y que, no sé si recuerdas que estuvo en Atlas, el gran portero de Atlas, que dejó escuela, y pues ahorita él, él, ya vive aquí en México, tiene su vida aquí en México, y, son de los jugadores, que se hacen entrenadores después, con nivel, y yo sé pocos, por eso hay que, meterlos a la liga, y trae jugadores también Héctor, trae jugadores a la liga también, yo no digo que no traigan, extranjeros a nuestra liga, pero que traigan jugadores de, con, con que aporten al fútbol mexicano, no que nada más vengan y, quiten el, el lugar un mexicano por, por, por decir que son nada más extranjeros. Han llegado buenos jugadores, bueno vamos a, a pedirle aquí a Matt, si nos lee los mensajes, Matt, ¿Para ti? Sí, a ver Matt, ya lo vi, le estoy viendo aquí a Matt, ya está, en, acércate el micrófono, ya está en línea, no, aquí, a partir de aquí, ok, Nidia, Jutirres, saludos, para el programa, saludos, para el video, es, mejor, aquí, escuchando, su programa, Martín, holmes, saludos, Bonan, Park, Park, saludos, a, de, a, en, video, es, mejor, aquí, es, aquí, escuchando, escuchando, su tema, de, hoy, Jorge, Enrique, Jutirres, saludos, para, en, video, es, mejor, listo, muy bien, bueno, pues, ahí están los saludos de la gente, entonces, en resumen, Jesús González, danos un colofón de todo este tema de la selección. Pues, la verdad, Héctor, que esperemos que, la selección, y no nomás la selección, el fútbol mexicano, los clubes, ahorita, como te mencioné, en ese torneo de la League Club, allá en Estados Unidos, donde, ese no es para, ese es para sacar dólares, ¿no? Para sacar fútbol. No, pues, yo digo que para sacar también dólares, porque, pues, esa es la meta, al hacer en los Estados Unidos, al haber tanto mexicano, allá en, en, en el país vecino, del norte, pues, quiere decir que, allá, la carterita está, está llena de dólares. Es como los partidos moleros, Es mejor que sea partidos allá. Y así es, ha habido partidos buenos, ¿eh? No todo es, no todo hay que decirlo, es, es, es malo tampoco, es negativo, ¿no? Ha habido partidos interesantes, donde se han enfrentado equipos, como por ejemplo, el partido de ayer, de la América, oye, como también, la América se entregó tan, tan fácil, la verdad, no mostró nada, la América ayer, contra el Columbus, la verdad, lo dejó, lo dejó mal parado a la América, ¿eh? Este, este equipo, lo hizo ver mal, y eso que, la América trae todos sus refuerzos, la verdad, se vio, se vio muy mal, en la América. Que perdió por goleada, ¿no? Así es, sí, sí, perdió por, por goleada, y la verdad es que, así, ha habido algunos partidos, donde, los equipos mexicanos, se las han visto negras, y, y, y en otros, sí, han, 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 han sorteado, partidos, que la verdad, yo, yo siento que el nivel está parejo, ahorita se han visto partidos muy, muy parejos, a excepción de la América, te digo ayer, que, lo, una, apuleada, pero he visto partidos parejos, ¿eh? De nivel, donde los equipos, se enfrentan, y, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, o sea, ha habido partidos, muy parejos, donde, no, no, no se ha visto superior, ni, ni, ni México, ni Estados Unidos, se han visto muy parejos los, los equipos del torneo, vamos a ver ahora, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Ya en la fase, cuando ya avancen, la fase de grupos, vamos a ver qué tal, qué tal le van los mexicanos, a los equipos, a ver si se quedan con esta League Cup, a ver si se le hace a México, quedarse con esta liga, para regresar de nuevo, a cuenta el torneo, y sale uno de la monotonía, con estos partidos, ¿no? Sí, sí, porque, pues hay, toda la semana, partidos prácticamente, casi toda la semana, hay fútbol, pues el torneo, dura un mes, dura un mes, como el mundial, ese torneo, y, como te digo, pues la verdad es interesante, ver, ver duelos, con equipos americanos, el caso, como tú mencionabas, otra vez, otra semana, el caso de Leo Messi, en el Inter de Miami, que la verdad, yo digo que, en vez de ser el Inter de Miami, es el Barcelona de Miami, porque, ya está todo el Barcelona, ahí en el equipo, sí, así es, para ti, es positivo, que Messi se haya ido a Miami, la verdad, la verdad, yo te voy a ser, queremos saber la verdad, Chuy, por una parte, por una parte, estoy de acuerdo, pero, mucha gente, lo critica, por lo criticado, el mismo, el mismo Cristiano Ronaldo, el otro día, hablaba, y decía, en una entrevista, que, por qué no, se fue mejor, a la liga, árabe, donde está él, entonces, bueno, sus motivos, ha de haber tenido, Leo Messi, imagino que, le han de haber ofrecido, una bolsa jugosa, acá en Estados Unidos, aunque el nivel, al nivel de Messi, y de Ronaldo, como no sé si, no me dejarán mentir, ha bajado ya, de ambos jugadores, ya no son el Ronaldo, ni el Messi, de hace 10 años, no, pues ya está cerca, de los 30 y tantos años, no, así es, ya son jugadores, ya que están en, en la, en la plenitud de su carrera, en el ocaso, ya, y además, oye, ganaron todo el dinero, del mundo, no, sí, la verdad es que sí, o sea, Messi y Ronaldo, son, jugadores, los más, los más bien pagados, del mundo, junto con, Mbappé, algunos otros, ahí, Neymar, no sé, pero sí, ganaron muchísimo dinero, y te digo, ya están ahorita, en el ocaso, de su carrera, Ronaldo, al irse a la liga árabe, Messi, acá, la liga, norteamericana, ya para terminar su carrera, más bien, porque, pues, ya, en un equipo de Europa, se exige, se exige el nivel, y creo que Ronaldo y Messi, ya no están para esas ligas, tan competitivas, donde tienen que tener, pues, la juventud, el, en la potencia, la velocidad, y, pues, ellos ya están más para ligas, donde, pues, el nivel, no es tan competitivo, como en Europa, donde también se exige, en Estados Unidos, también se exige en Arabia, pero, siento que son ligas, mucho menor nivel, donde ellos, llegan, ellos son los superdotados, en la liga, no, tienen un nivel, que, la verdad, los equipos de por acá, no, 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 no traen, no sé si has visto al Messi, que, parece que, están en Barcelona, de nueva cuenta, sus mejores años. Sí, así es, sigue siendo Puma, tú. Sí, 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 seguimos siendo, unamitas, de la, de los Pumas, de la UNAM, que, por cierto, ganamos, ganamos, en la semana, al DC, United, al DC, le ganamos, ahí, 3-0, 3-0, nada más, así que, Pumas, ya, enfilándose, a la, segunda fase, y, y, pues, apoyar, apoyar el equipo, también, en la, también va bien, en la, en la copa, si, el Atlas, ya, va todo bien, en todo bien, son los bicampeones, del sudor mexicano, así es, así es, mi campeón, es saber qué, a ver cómo le va al Atlas, en el torneo, ojalá, y, ojalá, y ganó un mexicano, un equipo mexicano, y que sean los Pumas, que levanten la copa, esta, la otra vez, estaba viendo, son un chorro de equipos, no, un chorro de partidos, cuántos equipos, son, estaba viendo el cuadro, el Raúl Robbins, son, son treinta y tantos equipos, pues, es un buen, y son treinta y tantos equipos, hoy no tengo el dato exacto, pero son, más de treinta equipos, que están, que están disputándose, pues, esta copa, esta copa, donde, como te menciono, va a durar un mes, y, 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 pues, a ver, a ver quién, quién levanta ese trofeo, al final, a ver qué pasa, si se lo lleva a Estados Unidos, o se lo lleva, un equipo mexicano. ¿Cuándo se reinicia el torneo mexicano? ¿Tú sabes? ¿Finales de agosto? Así es, así es, finales de agosto, ya está el torneo, ya está, de vuelta, aquí en, en nuestra liga, ya con los equipos, hay que ver también, Héctor, a ver cómo, cómo llegan los equipos, después de este torneo, a ver si llegan cansados, o así llegan, eh, en lo físico, cómo llegan, porque, ¿Tú realmente crees que se, tú realmente crees que se canse, un jugador profesional, o sea, Hotel Cinco Estrellas, viajando en avión primera clase, entrenan todo el día, o sea, tienen ropa especial para, para el deporte, ¿Crees que realmente se canse, Chuy? Sí, cierto, se cansa, pues el músculo se cansa, el físico, se cansa de, de la, no tanto del, no tanto de, como tú mencionas, de, de los lujos que tienen, los hoteles, los buenos restaurantes, eh, el calzado de fútbol, que es el, de la mejor tecnología, la, la ropa deportiva, pero al final, son humanos, al final, imagínate tú, una carga de, de trabajo, de entrenamiento, eh, aparte de jugar, llevan dos, dos, dos partidos por semana, hasta tres, no sé, imagínate, en lo físico, muy bien, te daremos, te daremos, te daremos el beneficio de la duda, Chuy. Sí, sí, pues, son seres humanos, no son, no son robot, al final, al final, llega un desgaste, y lo vamos a ver en, en la Copa, en la Liga México, vas a ver, van a venir equipos, ya, un cansancio mental, también. ¿Cuándo vienes aquí, a cabina, a Guanatos FM? Hay que ponernos de acuerdo, si para el próximo martes, nos damos una vuelta, por allá, para, invitar a Chío. No, por favor, ya no. Muy bien. Préstenle el micrófono a Chío, por favor. El problema es que no lo regresa. Así es, así, no nos dejaban ni hablar ese día, oye, ya quería su programa, ya, en vez de llamarse, en Vídeo es Mejor, ya se iba a llamar, en Chío es Mejor. Sí, no, no soltó el micrófono, no, no soltó el micrófono, en todo el programa. Pero un saludo para Chío, ¿eh? Un saludo para Chío, se nos está escuchando. Tenlo por seguro que sí, pero bueno, entonces, danos un colofón del fútbol mexicano, de la selección y de los equipos. Un, un pequeño resumen, como solo tú sabes darlo. Pues, pues invitarla. ¿Qué, qué? Partidos que no se están televisando, Héctor, hay que mencionarlo. Partidos que no se están televisando. Esta liga, la verdad es que, es muy difícil que la veas en televisión, en tele abierta, los partidos. hay que seguirlos en algunas plataformas, porque la verdad, los partidos tienen sus derechos de copyright ahí en Estados Unidos, y, y, seguir a los equipos mexicanos. hay que ver en qué termina esta, esta liga. Esperar el, la, la, la reunión del torneo mexicano, y también seguir a la selección, Héctor, porque, todavía, falta, que la selección también muestre, otro nivel, se le viene también la, hay que mencionar, pues, que el mundial, el próximo mundial, se va a efectuar aquí en México, y en Estados Unidos, y, pues, va a tener México, un poquito más, más tranquila, la eliminatoria, porque no va, ya tiene su boleto asegurado México, para, para este mundial, así que ya no va a ser de tanta exigencia, nada más hay que buscar, buscar al entrenador, adecuado, para que, el Jimmy Lozano, ya dijeron que el Jimmy Lozano, se va a quedar o no, fíjate que, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, muchos, ya le quieren cortar el cuello al Jimmy Lozano, hablando deportivamente, ya lo quieren, sacar de la selección, muchos quieren dejarlo, pero no, no le veo, yo no le veo, al Jimmy Lozano, que esté, al mundial, no lo, no lo veo con esa, con esa, con ese panorama, tan amplio, para que esté en el mundial, no lo veo, Jimmy, en ese reflector, no, no lo, no creo que llegue al mundial, yo creo que van a meter algún técnico, van a traer algún técnico de renombre, por ahí se escucha, de hecho, algunos entrenadores, el caso de, de este, este Solari, que puede venir a, a México, hay nombres, hay varios nombres, dicen que regresa, Miguel Herrera, a la selección, sí, también está Miguel Herrera, también está Miguel Herrera, porque maneja muy bien a los medios, que se lo den a Hugo Sánchez, hombre, Hugo Sánchez dice que, que se le dejan hacer, sí, oye, esa, esa comisión de selecciones, que ni siquiera tomaron en cuenta, Hugo Sánchez, estuvo feo, ¿no? Sí, porque mismo Hugo Sánchez dice, que se lo dejan dos, dos eliminatorias, que él llega con la selección, lo hace campeón del mundo, eh, así dice él, de que lo haga, pues, está por verse, pero, mira, de eso, pero que ni lo tomaron en cuenta, en la comisión, o sea, está Gruxo, ¿no? Pues es que, tú sabes bien, que Hugo Sánchez, es un personaje del fútbol mexicano, una personalidad, eh, muy importante en el fútbol mexicano, sabe mucho de fútbol, y pues, tiene por ahí, rencillas con algunos, directivos de la selección, y creo que es por ahí, va por ahí, por ese, por ese rumbo, donde, no le dan, no le quieren dar la selección a él, eh, hay que, hay que decirlo, los, los directivos no quieren a Hugo Sánchez en la selección, no, no lo quieren, no quieren que Hugo Sánchez, esté, de todo saber por qué, por qué motivo será, algún problemita de traer por ahí, te digo, y, y no, 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 más bien, más bien siento que no se deja manipular a Hugo Sánchez en la selección, que no se deja manipular, que no se deja, que le diga, pone a este jugador, quita a este, mete a este, entonces, creo que Hugo Sánchez, por eso no está en la selección, porque él, es un jugador, un jugador, un entrenador, con personalidad, que no se deja manipular, vaya, que no se deja hacer un títere, como los demás técnicos que han estado, que, que les imponen jugadores. Jesús González Mendoza, te agradecemos tu participación, te esperamos aquí la semana que entra. Que agradecen, hermano, saca las tortas de ahí. Ahora, conocimos un buen lugar de hamburguesas, ¿verdad? Ah, sí, 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 hay que ir a, a visitar a estos amigos ahí, de las hamburguesas ahí, ¿por qué? ¿San Isidro? Sí. ¿Verdad? Recuerda a la gente que, si quiere, si quiere, échate a tu comercial, si quiere conocer los mejores lugares para comer en Guadalajara, visite Mundo Gourmet. Así es, estamos en Mundo Gourmet, así como suena, Gourmet, en Facebook, en YouTube, búsquenos ahí, ahí van a encontrar, algunos reportajes de, varios negocios de comida, y pronto, pronto estarán necesitando hamburguesas para, hacerles un reportaje para que, vean qué hamburguesas están más ricas ahí, en, ¿qué es, qué es Burger Win, se llama? Sí, así es. Así es, un saludo para, la mesera. Ok, Chuy, te lo agradecemos, que tengas buena tarde. Gracias Héctor, y un saludo para el Mateo, ahí lo estoy viendo, sentado. Saludo Mateo, saluda, saluda la cámara. Bye. Dile, hasta luego Chuy. Hasta luego. Muy bien, hoy. Saludos, saludos. Hasta luego Chuy. A Luis Ra también, a Israel, un saludo a Israel. Sí, Israel, que están los controles aquí, te manda saludos también. Gracias Chuy, bye. Gracias, bye, estamos en contacto. Cambio fuera. Bye. Estimado Mateo, gracias por haber venido. ¿Algo más que quieras comentar? La verdad, les quise comentar otra cosita. Dilo, dilo, dilo. All right, my friends. Cada vez, que, juegas, cuando, recolectas cosas, y las pones en la máquina, o en el lugar en donde sea, en donde te midan, te van a dar monedas, y eso va a ser en la tienda. Te puedes comprar, eh, cajas. Te puedes comprar cajas. Pero mejores. Muy bien. Muy bien. A ver si la próxima vez nos traes un ejemplo de cómo se juega, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Qué más puedes visitar tú aquí en Guadalajara para traernos reportajes? Ah. ¿Quién? Pues, puedo ir a Quixania, o muchos lugares más. ¿El acuario? El acuario también, sí. Muy bien. Oye, pues, te lo agradecemos, y este, y gracias por haber venido. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Pues, sí. Bueno, nosotros nos despedimos y nos vemos la semana que entra. Gracias, gracias a Guanatos. Oye, ni modo que ponemos el último video. Tú, tú, tú. Ok, ¿nos podemos despedir con el video de la risa, estimado Israel? Para que Mateo se vaya contento. Pero no dijiste que usarías ese coche. Lo siento, Blue, pero no pusiste norma. Te ganaremos igualmente. Vamos a verlo. Tres, prequejándose el bichito azul. Hagámoslo con el mismo coche. De acuerdo. Tenéis razón. Vamos a ver. Tres, dos, uno, go, go, go. Ay, 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 corre y no llores. Pero Orange.